El diputado Rodolfo Tahilade, último orador de esta sesión. Gracias, Presidente. Bueno, se habló mucho a lo largo del día sobre diversos temas. Sobre diversos temas, pero en particular se identificaron algunos de los grandes ganadores de esta estafa histórica, que es el tarifazo de Mauricio Macri. Y se nombró, por supuesto, al Ministro Aranguren, que no solamente es el responsable de la política pública de arruinarle la vida a la gente, sino que además gana plata porque es accionista de Shell. Se habló de Nicolás Caputo, el hermano de la vida del Presidente, que es dueño de Desur, dueño de Central Puerto. Se habló también de Marcelo Midlin, el empresario preferido del Presidente. Habrá que ver en los próximos tiempos por qué esa preferencia. Mi sospecha, Presidente, la digo acá ante pocos diputados, pero lo quiero decir ante la sociedad argentina, que son socios, evidentemente, Midlin y Macri. Y se habló en general de estas cuestiones, pero yo quiero agregar un dato más que no se ha tocado hoy para alimentar un poquito la indignación de la gente en este tema. Porque además de que se la están llevando personajes conocidos como Midlin, Caputo y Aranguren, hay algunos personajes menores, o por lo menos está mal dicho la palabra menores, invisibles, que están haciendo grandes negocios con esto, que son también grandes responsables del tarifazo de que la gente tenga que destinar el 25% de sus ingresos a pagar los servicios públicos. Pero que también este hombre, más allá de su poco conocimiento por parte de la gente, da cuenta del nivel de impunidad, ya diría obsceno, de los funcionarios del gobierno y sus negocios. Mire, en el Ministerio del Ingeniero Aranguren, el subsecretario de Coordinación Administrativa, es decir, la persona que maneja la caja del Ministerio, la persona que maneja administrativamente la cartera, la que convoca la firma que define la convocatoria a licitaciones, o por ejemplo, la contratación de una consultora para que le diga a Aranguren cómo hacer para vender Transener. Todas estas cuestiones las maneja un señor que se llama Marcelo Pedro Blanco. Marcelo Pedro Blanco lo conocen bien los radicales, hoy no están, se hacen los cocoritos en la tele con respecto a las tarifas, pero a la hora de hablar en serio se borran. Lo conocen bien los radicales porque forma parte de este negociado que quiere llevar adelante el gobierno de Transener y según los medios informan, la UCR está decididamente en contra y está planteando objeciones serias, digamos, a esa operación. Bueno, pero ¿quién es Marcelo Pedro Blanco, Presidente? En primer lugar fue el que reemplazó a Luis Caputo en la presidencia del Deutsche Bank. Es decir, es un hombre también de Caputo que después de la presidencia del Deutsche Bank fue entre 2013 y 2016 miembro del directorio de Pampa Energía, es decir, la empresa de Middly. Y digo 2016 porque tengo el acta acá de la reunión de directorio de Pampa Energía de julio de 2016 cuando Pampa aprueba la compra de Petrobras, la venta de Petrobras al grupo de Middly y hay una reunión de directorio en donde aparece Marcelo Pedro Blanco como director titular votando a favor de la operación. Julio de 2016 Marcelo Pedro Blanco era el presidente de Nación Fideicomisos. Es decir, tenía un cargo público y al mismo tiempo era el director de Pampa Energía, director titular y no solamente director, tiene 16 millones de pesos en acciones de Pampa. Antes de irse de Nación Fideicomisos a recalar a donde hoy es el segundo de Aranguren o más o menos, le pidió prestado a Nación Fideicomisos 2 millones y medio de pesos. Está bien, lo declaró. Pero no solamente que nos, digamos que les afanan a la gente con las tarifas, sino que además se llevan 2 millones de pesos de préstamos de Nación Fideicomisos porque se ve que no tenía cambio el hombre. Al mismo tiempo que era presidente de Nación Fideicomisos, reitero, presidente, votaba en reunión de directorio de Pampa Energía la compra de Petrobras. Una compra, presidente, y con esto quiero ir cerrando, que fue financiada por el Deutsche Bank entre los principales financiistas, 400 millones de dólares. YPF Argentina le prestó 150 millones de dólares a Midlin para que compre Petrobras. YPF financió la compra de la competidora por parte de Midlin, que hoy es el principal grupo energético argentino, tengo entendido, porque están en todas, aparte está en la producción, está en el transporte y está en la distribución. Marcelo Pedro Blanco impulsa decididamente la venta de Transener. ¿Por qué? Y bueno, porque Midlin tiene una partecita en Transener y se querrá quedar con la parte del león. Tiene su socio, accionista, directorio, en el Ministerio de Energía. Entonces a la población argentina les digo que no solamente son esos grandes nombres, los de Caputo, Niki Caputo y no Luis, Niki Caputo, el hermano de la vida del presidente. Juan José Aranguren y Marcelo Midlin, entre otros. También hay personajes más desconocidos como Marcelo Pedro Blanco que se la siguen llevando porque son accionistas de la energética de Pampa, que es la principal ganadora de esto, al mismo tiempo que es accionista. Entonces, presidente, para cerrar, le quiero decir a Blanco, a Aranguren, que dicen a Caputo y a Midlin que esto no es gratis. La estafa histórica que están protagonizando los va a llevar a las rejas, los va a llevar a la cárcel porque es monumental la estafa, porque es monumental el perjuicio a los argentinos y porque además son funcionarios públicos que además de arruinarle la vida a la sociedad, tienen sus negocios completamente atados en el Ministerio de Energía que conduce Aranguren, que más que en el Ministerio es una cámara de empresarios a cargo de la política energética de nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado.